teletransporta te allá donde quieras gracias a la inteligencia artificial cambia por completo la ubicación en la que estés grabando o simplemente elimina cosas de tu vídeo como esta planta esta ventana o los libros de aquí atrás o añade otros elementos como este este o este otro e incluso podrás alejarte de la cámara haciendo que la inteligencia artificial haga su magia graba aquí sorprendente verdad es por ello que en este vídeo te enseñaré a cómo puedes hacer esto con tres sencillos pasos además todas las plataformas que estaré utilizando a lo largo de este vídeo serán totalmente gratuitas para que puedas probarlo por ti mismo suena bien pues veamos el primer paso como primer paso necesitaremos tener grabado el vídeo al cual vamos a querer hacer estos cambios para este vídeo es importante que sigas estas cuatro recomendaciones primero intenta estar en un mismo punto a lo largo de todo el vídeo además para evitar movimiento la cámara te recomiendo que la apoye sobre un trípode o cualquier otro sitio para que no tengan movimientos en tercer lugar intenta tener una iluminación consistente para evitar sombras y por último intenta grabarte en un sitio que tengas un fondo que no esté muy cargado de cosas como el que estás viendo ahora mismo de mi fondo estaría bien y una vez ya tengas tu vídeo habiendo tenido en cuenta estas recomendaciones es hora de que cojas un fotograma para esto podrás hacer una captura en el vídeo o mejor aún exportar un fotograma apoyándote a través de un editor de vídeo te recomiendo esta última opción ya que así no perderás nada de calidad te muestro cómo hacerlo yo para este vídeo estaré utilizando este editor de vídeo aquí que es el de cap cat ya que es totalmente gratuito y vas a poder utilizarlo desde el editor en línea descargarlo en un mac o en un windows yo como ya lo tengo descargado directamente lo acabo de abrir aquí y voy a clicar sobre create project y ahora aquí deberíamos importar el vídeo que nosotros tengamos así que le damos un clic y seleccionaremos nuestro vídeo que yo en mi caso me grabado una previa prueba antes de este tutorial para poder utilizarlo así que le daremos a import y ya lo tendríamos aquí ahora cogemos y arrastramos al timeline y con el cursor estaremos viendo todos los fotogramas del vídeo es decir todas las fotos que componen el movimiento de los vídeos aquí directamente le damos un clic sobre el fotograma que nos guste y clicamos en las tres rayas y export steel frame y ahora le damos un nombre seleccionamos la ruta en donde queremos guardar esta foto y clicamos sobre export y listo ya tendría por aquí el fotograma que me acabo de descargar una vez tenemos esto estamos listo para el segundo paso ahora estaremos utilizando la herramienta de adobe firefly una plataforma creativa en línea que nos va a permitir poder añadir cualquier cosa o eliminarlas por inteligencia artificial tal y como habrás visto la introducción de este vídeo para ver cómo paso nuevamente a compartir de mi pantalla y una vez hayas clicado en el segundo enlace que te voy a estar dejando la descripción aterrizar a esta página de aquí que es la de adobe firefly y para poder utilizar la funcionalidad que nos interesa cerramos esto y clicaríamos sobre relleno generativo le damos a generar y ahora aquí subiríamos el fotograma que hemos exportado así que clico sobre cargar imagen selecciono y abro y ya lo tendríamos por aquí ahora desde aquí vamos a poder insertar o quitar vamos a empezar por quitar así que lo seleccionamos y yo para este ejemplo voy a estar quitando esta ventana de aquí así que selecciono todo esto y una vez lo tenga simplemente clicaría en quitar y automáticamente por inteligencia artificial no va a estar haciendo tres alternativas y listo después de aproximadamente unos cinco segundos ya la tenemos por aquí esta primera la segunda y la tercera que me ha añadido un cuadrito yo para este ejemplo voy a quedar con esta primera de aquí y le voy a dar a mantener y listo ya no tendríamos esta ventana esto realmente ha sido bastante sencillo porque lo teníamos aparte y no teníamos otros objetos pero pongámoslos a prueba con estas cámaras de aquí así que voy a seleccionar ten en cuenta también que desde el configurador vas a poder cambiar el tamaño del pincel así que lo voy a poner un poquito más pequeño para poder seleccionarlo con más de delicadeza y ya habiendo seleccionado las cámaras voy a clicar nuevamente en quitar perfecto y ya tendríamos esta primera alternativa que la verdad que está muy bien esta segunda o esta tercera yo para este ejemplo voy a quedar con la tercera y nuevamente le voy a dar a mantener perfecto tenemos claro cómo eliminar objetos ahora vamos a añadir otros que no existían por inteligencia artificial para ello clicaremos en insertar y ahora seleccionaremos la zona en donde vamos a querer añadir algo yo en este caso lo voy a seleccionar aquí por aquí y aquí ahora nos aparece un input para que escribamos que queremos que aparezca ahí yo para este ejemplo le voy a decir que quiero que aparezca un cuadro minimalista así que escribo cuadro minimalista y le doy a generar perfecto y ya tendríamos este este segundo y este último en el caso que no nos cuadre el resultado podemos clicar sobre más y nos volverá a generar otros resultados y ahora tenemos este de aquí este y este yo voy a quedar con este primero de aquí así que le voy a dar en mantener y listo ya tendría un cuadro que no existía ahora le voy a decir que sobre la mesa en esta zona de aquí me añada una decoración para la mesa así que simplemente le escribo objeto de decoración para la mesa y clico en generar y aquí tendría este primer objeto este segundo y ese tercero y fíjate como la inteligencia artificial está intentando hacer la sombra de la luz que tengo ahora mismo en esta parte de aquí nuevamente si nos hubiéramos arrepentido podemos clicar sobre cancelar e imaginaros que yo quisiera poner ahora aquí como una planta pequeña así que he cambiado objeto por planta y le doy a generar y listo ya tenemos por aquí estas tres opciones esta que estamos viendo esta segunda y esta tercera yo para este ejemplo voy a quedar con la segunda que la verdad que me está gustando bastante y no sé qué hago comprando decoración cuando realmente podría hacer esto aquí le voy a poner una ventana con vistas a la playa que realmente lo que tengo ahí detrás es el salón así que vamos a ver qué nos hace y ya tendríamos este primer resultado con la ventana con vistas al mar este segundo que es un cuadro muy similar al que tenemos aquí pero con la sombra que realmente tenemos en esta parte y en tercer lugar otro cuadro aunque realmente el segundo no es una ventana sí que voy a estar quedando con esta imagen ya que es similar a esta de aquí y la complementa bien con el juego de iluminación y con mantener y por terminar voy a añadir aquí un barco velero de decoración vamos a ver qué tal lo hace y aquí lo tendríamos este primer resultado el segundo y este último de aquí yo aquí voy a estar quedando con el primero aunque el último también me gusta bastante y le voy a mantener genial y una vez ya tengamos todos los cambios que queremos simplemente clicamos en descargar vamos a continuar y ya automáticamente no lo habrá descargado nuestro dispositivo quédate atento porque ahora te voy a enseñar a cómo puedes simular que la cámara está más lejos de lo que realmente estaba y que todo lo que haya alrededor lo invente la inteligencia artificial para ello necesitaremos que nuestra imagen tenga unos mayores márgenes así que estaremos utilizando el editor de fotos gratuito fotopea que es este de aquí que también tendrás en la descripción para hacer lo que te acabo de decir simplemente cogeríamos nuestra imagen original y la rastrearíamos en fotopea una vez la tengamos aquí vamos a quitarle un poquito de zoom ya que yo la voy a querer así y ahora vas a seleccionar este icono de aquí ya que este no va a marcar el tamaño de la imagen pero nosotros lo vamos a poder agrandar simplemente clicando en una de sus esquinas y expandiéndolo y lo voy a poner por aquí y por aquí y cuando tengas el tamaño deseado clicarías en el check y listo ya tendrías esta imagen con todos estos márgenes de aquí ahora la tendremos que descargar para ello archivo exportar como png le damos a guardar y listo automáticamente lo tendríamos nuestro dispositivo ahora con esta nueva imagen le voy a dar atrás y la voy a cargar así que la arrastro aquí y ya la tenemos por aquí ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos los bordes que tenemos aquí así que yo como voy a querer que se invente algo por inteligencia artificial lo voy a dejar en insertar y empiezo a seleccionar toda esta zona voy borrando también un poquito de la zona simplemente los márgenes de la foto que había subido y una vez lo tengas nuevamente te va a aparecer aquí lo que quieras que aparezca en la imagen así que yo le voy a escribir un despacho futurista minimalista vamos a ver qué nos hace y listo ya lo tenemos por aquí la verdad que está genial aquí tenemos la primera alternativa que como podéis ver me ha simulado una mesa que es totalmente distinta a la que realmente tengo pero fijaros que bien integrado y realmente dentro de lo que cabe cuadra bastante todo lo que nos ha puesto como segunda alternativa tendríamos esta de aquí que me gusta bastante en donde tenemos una mesa más grande con la silla diferentes decoraciones incluso he inventado una estantería muy similar a la que yo tengo y el típico techo de oficina y ahora como tercera alternativa tenemos esta de aquí mucho más minimalista con algunas sillas una pantalla e incluso una plantita aquí aunque yo para este ejemplo me voy a quedar con la primera opción de aquí así que le doy a mantener y descargar y listo ya tendría como me gustaría que fuese el vídeo que había grabado y listo una vez ya tenemos todos los cambios que hemos aplicado a la foto a través de la inteligencia artificial estamos listos para el último paso aquí estaremos integrando todas las ediciones que hemos hecho en el paso anterior en el vídeo original para ello nuevamente necesitaremos un editor de vídeo puedes utilizar el que más te guste aunque yo nuevamente estaré utilizando el de cap cat así que entró nuevamente en el editor de vídeo tal y como lo habíamos dejado y ahora vamos a importar las dos imágenes que hemos preparado por inteligencia artificial así que clico en import y seleccionamos las dos imágenes de firefly y le damos a import genial y ya la tendremos por aquí como primer ejemplo te voy a enseñar a cómo integrar esta de aquí en el vídeo así que cogeríamos y arrastraríamos en el timeline lo pondríamos exactamente con la misma duración del vídeo aunque yo para este ejemplo lo voy a estar dejando un poquito más corto para que veas el cambio y ahora voy a poner el vídeo por encima de la imagen para que se superponga y una vez tenemos esto ahora lo que vamos a hacer es un corte para ello puedes clicar sobre la tecla b y recortar exactamente donde empezaría la imagen que vamos a cambiar aunque realmente si lo vas a hacer para todo el vídeo no hace falta que recortes nada yo aquí sí que lo voy a hacer así que le di un clic y ahora sobre este vídeo como la imagen está de abajo no vemos nada entonces vamos a tener que aplicar una máscara para ello clicando en el vídeo clicaríamos en más y ahora seleccionamos una de estas y estoy utilizando el del rectángulo así que le di un clic y ya puedes ver aquí que aparecen las imágenes que tenemos en el timeline de abajo así que ahora simplemente ajusto la máscara todo lo que pueda tanto en los laterales como en la altura y una vez lo tengamos pues ya lo tendríamos integrado realmente yo si ahora clico aquí y vemos el vídeo sería este el resultado hola millo del futuro esto es un pequeño clip para que podamos estar haciendo pruebas y realmente pues ya lo tendríamos aquí integrado aquí sería ir probando para que todo esté lo máximo integrado posible yo una de las cosas que te recomiendo es que realmente no intentes cambiar esta zona de aquí abajo a la izquierda ya que así vas a poder utilizar el vídeo original y quitarte esta marca de agua de adobe firefly además otra de las cosas que te recomiendo es que clicando sobre transiciones vas a poder añadir una transición en el caso de que quites y añadas elementos para darle un poco más de dinamismo aquí a muy ejemplo y utilizar la de color glitch y lo pongo exactamente en el corte y ahora se vería de la siguiente forma el futuro esto es un pequeño clip para que podamos estar así y así podemos jugar con las transiciones de los diferentes clics que queramos hacer ahora para la otra imagen que hicimos en donde nos alejamos en la cámara realmente sería algo similar para ello voy a eliminar todo lo que he hecho aquí y nuevamente pongo el vídeo original y la imagen que la voy a estar poniendo también por aquí para que veas el corte aquí ahora como tenemos bastante más espacio y necesitamos estirar la imagen sí que vamos a poder quitar esta marca de agua de aquí así que lo estiro por aquí y ya no tendríamos la marca de agua nuevamente pondríamos el vídeo arriba de la imagen recortó cuando cambie la imagen selecciono la máscara nuevamente rectangular y nuevamente la ajustaríamos justo por aquí ahora es importante que este segundo clip esté exactamente con el mismo tamaño que aparece en la imagen que hemos creado que realmente ahora está bastante más pequeña la imagen así que para ello nos vamos a basic y vamos modificando el tamaño hasta encontrar exactamente el tamaño de la imagen que justamente mi caso está aproximadamente en un 50% aquí lo que te recomiendo es que si clicas sobre la letra v vas a ir desactivando esto para poder comprobarlo así que como podemos ver el tamaño es muy similar y ya tendremos por aquí el corte pero antes de ver el resultado nuevamente le vamos a poner una transición para este tipo de caso yo lo que te recomiendo utilizar es la que se llama pull out así que cojo y arrastro aquí y vamos a ver qué tal el resultado le doy al play hola millo del futuro este es un pequeño clip para que podamos estar haciendo pruebas por inteligencia artificial para poder añadir o quitar elementos además y por terminar ten en cuenta que también vas a poder tener un fondo totalmente distinto al cual estás grabando para ello lo que tendremos que hacer es crear una imagen de fondo que queramos esto podemos utilizar nuevamente la plataforma de adobe firefly aquí le daremos a atrás y nuevamente atrás ya que en lugar de estar utilizando el relleno generativo estar utilizando de texto a imagen así que le doy un clic y ahora aquí voy a escribir un despacho con vistas a rascacielos hiperrealista futurista y minimalista le doy a generar y ya tendría por aquí estos cuatro resultados que la verdad que están muy chulos pero como yo no soy un dibujo animado lo que nos interesa es cambiarlo a modo foto y además en la relación de aspecto te recomiendo que utilices la de 16 novenos ya que es la típica de un vídeo y ahora sí nuevamente le doy a generar y aquí tendremos estas cuatro imágenes de aquí yo para este ejemplo me quedaré con esta primera así que clic con este botón de aquí y en descargar y una vez descargado nuevamente en el editor de vídeo voy a eliminar esta prueba de aquí clico en import nuevamente en import selecciono la imagen por índice artificial la importó y ahora haría algo muy similar poniendo el vídeo original la imagen que vamos a querer de fondo nuevamente lo voy a poner por aquí para que se vea el corte aquí la voy a ampliar también para quitar la marca de agua super ponemos el vídeo y una vez superpuesto en lugar de clicar sobre la máscara vamos a seleccionar donde pone remove background y abajo del todo vamos a seleccionar auto removal así que le di un clic y ya empezaría a procesar y ya automáticamente me ha quitado todo el fondo del vídeo que tenía ahora simplemente tendría que ajustarlo dejándolo pulsado y moviéndolo justo donde yo quiera que aparezca por ejemplo tal que aquí nuevamente en transiciones le voy a poner la de color glitch y aquí aunque realmente podríamos añadir una mesa para que quede un poquito más natural vamos a ver qué tal este resultado rápido hola millo del futuro esto es un pequeño clip para que podamos estar haciendo pruebas por inteligencia artificial para poder añadir o quitar elementos y bueno que te ha parecido que hayamos hecho esto de una forma gratuita déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó como estamos viendo gracias a la inteligencia artificial podemos cambiar o recrear el contexto ideal que queremos para nuestras grabaciones de una forma ágil y gratuita ahora más que nunca con simplemente una cámara o un móvil sin importar donde estés grabando podrás exponer a todo el mundo el valor que quieras compartir a través de tu creatividad y y y y